La Plaza Rivadavia es la más antigua de nuestra ciudad y se encuentra ubicada estratégicamente en el eje fundacional y muy cerquita del bosque. Te mostramos los trabajos de iluminación que se llevaron adelante en este pulmón verde. Esta plaza lo que se hizo es la iluminación en el marco de la puesta en valor del eje fundacional de la avenida 51 y 53. Se vienen haciendo trabajos de iluminación, reparación de veredas, reposición de mobiliario urbano nuevo, nueva construcción de rampas de discapacitados. Y en esta plaza en particular lo que se hizo es iluminación nueva, mobiliario urbano nuevo. Se completó el área de juegos. La plaza es la más antigua de la ciudad de La Plata. Se trabajó la restauración del monumento con el proceso de lavado con bicarbonato de sodio. Después de eso se le aplica una pintura antigrafiti para poder mantenerlo mejor. Acá estamos entre la avenida 51 y 53, que son las fundacionales de la ciudad de La Plata, y entre 1 y 2. Estamos frente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En esta plaza tenemos una iluminación en todo el perímetro, nueva, y en el pasaje central, que esto antes no existía. Esto era una situación oscura pasar por acá. Entonces esto le aporta más seguridad y más vida nocturna a la plaza.